el renacido el renacido para mí es un poco una incógnita dado que no hay mucha información en el juego al respecto lo que están haciendo estas llamadoras es una invocación al parecer el renacido es una invocación fallida trataron de invocar a un grande y lo que salió fue esta aberración es un monstruo horrible parece la combinación de mil cadáveres y bueno pues no hay mucha más información en el juego sobre este enemigo había dicho que la bruja de henwich me parecía el enemigo más fácil pero yo creo que no yo creo que éste es el más fácil dado que las dos veces que lo enfrenté lo maté a la primera bueno ahorita ya vamos a ver qué pasó pero me parece que sí este es el enemigo más fácil de todo el juego no sé si matando a las a las invocadoras evitas que aparezcan ahí arriba lanzando esas bolas de fuego pero bueno no lo intenté aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta es mucho más fácil pegarse a él y golpearle en la parte de abajo que es su parte débil te puedes hacer mucho daño desde ahí solo hay que tener cuidado con tus ataques cuando baja esos esos miembros tan grotescos que tiene y pues no hay ningún problema con eso en realidad como dije es un enemigo fácil no hay que ser un genio para averiguar cuál es su punto débil ahí está inclusive me parece que se le hace más daño en la parte posterior porque tiene menor defensa y es más fácil golpearle como dije no sé si las llamadoras las invocadoras desaparezcan si las has matado en el transcurso del camino en que argul hasta llegar a a este jefe no pero si es así bueno parece que no tiene segunda fase este este enemigo no es un grande como dije es una aferración que surge del tratar de hacer una invocación de un grande entonces la verdad es que es bastante sencillo ahí en esa parte es más vulnerable porque no tiene extremidades que te golpean el problema son las las invocadoras que están atacando desde los balcones y es muy difícil este golpear y esquivar no o más bien sería cosa de paciencia pero como aquí ya no ya no tenía paciencia ya estaba tan cerca de matarlos lo que hice fue simplemente seguir adelante y las llamadoras estas fueron las que me llamaron me mataron ha sido fácil